Una cosa que dice la Nata, parece que él tiene mucha experiencia, venir a los bancos uruguayos a depositar, tomar un café y dice Olímpico. No es tan así, ni tan así. Pero como existe en la garantía a la libre información en la libertad de prensa, quienes manejan la supuesta libertad de prensa se permiten cierta licencia poética que si funcionan en un Estado de Derecho no lo pueden decir. Eso no es cierto, no hay nadie que pueda traer 5 millones de dólares y tomar un café y no le preguntaron nada, al contrario. Ahora, ¿que en el uruguay baje alguna avioneta con plata? Por favor. Y si no la droga, ¿dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Pasa por la aduana, tiene los controles? No seas malo. ¿Pasa por el aeropuerto? No seas malo. Hay un tráfico clandestino que puede dar para cualquier cosa. Presidente, ¿esto puede hacer acelerar el trámite en cuanto a ese intercambio de información tributaria entre Uruguay y Argentina? ¿Cree que esto lo hace más necesario todavía? No. No, no, eso va por sus canales. Eso está abierto. Nosotros lo tenemos que cumplir, ellos también, pero no, no. Esto es sojaraca de la lucha política interna de Argentina. Bueno, se tiran con todo, se acusan con todo y bueno. ¿Hay intención de dañar a Uruguay? No, no creo que haya intención. Es fácil tirar para el costado. Calavera no chilla, pero juntá bronca. Presidente, ¿algún intercambio entre gobiernos por este tema, por estas denuncias? No, no, no. No, no, yo ya hablé de lo que tenía que hablar con respecto a esto. No, no, no. A mí no me han insinuado absolutamente nada. Podrá ser que por las vías jurídicas venga algo y bueno, y se ventilará y se verá sin... Este, no, no, no. Pero... Fíjense que dicen que yo voy a ser candidato en una lista. Afirmó un diario y... No tiene intención de ser candidato. A mí no me pasó ni por la cabeza. Pero si se lo piden. Sí, me lo piden. Pero... ¿Es un tema de biología, lo suyo también? Es un tema de la vieja y el viejo. Pues yo qué sé lo que voy a hacer dentro de dos años. Déjeme, déjeme vivir.